Bueno, Marcelo, una nueva etapa para las manos, en este caso, cambiando un poco el rubro, siempre con la carne, pero contanos a ver de qué se trata este cambio. Sí, básicamente no es una idea que nosotros la inventamos, sino que yo lo vi por un contacto que tengo con un distribuidor en Pando y en algún otro lugar, donde se ha centralizado mucho lo que es la carnicería de venta minorista en los supermercados y eso, y la carnicería de pueblo como que ha bajado un poco el tema de la concurrencia y eso, porque la gente básicamente va mucho a lugares donde puede llevarse todo a la misma vez. La venta ahora se hace, digamos, por más volumen y a un precio más bajo. Lo que buscamos, o sea, nosotros tenemos abasto, tenemos abasto habilitado, ¿no? Entonces, básicamente, lo que estoy haciendo en Juan Lacasse, o lo que estamos haciendo, no vender a lo que sería lo que es carnicería a los demás colegas, y si no, volcar el precio del abasto como distribuidora al público en general. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos la habilitación de carnicería y tenemos la habilitación de abasto. Entonces, yo puedo vender como carnicería a precios de abasto, que son precios notoriamente más bajos, estamos hablando de un 20, un 25%, a veces hasta un 30% más barato de lo que tienen las demás carnicerías, ¿no? Por ejemplo, tanto una roticería, poder comprar, surtirse, digamos, a un precio diferencial, pero también una familia para hacer el surtido para el mes. Y claro, vos fijate que la pulpa más barata que se consigue hoy por ahí en Juan Lacasse, anda más o menos entre 180 a 400 pesos el kilo, ¿no? Estamos hablando muchas veces de pulpa de paleta, o aguja, o en el mejor de los casos, cadera. Y nosotros estamos ofreciendo la cuadrada, o sea, la cadera, a 230 pesos, y la pulpa de nalga, que es la ideal para bife, para bife tiernizado, para milanesa, a 255 pesos. ¿Qué es lo que le vendemos a la carnicería de Carmelo, de Soriano? O sea, le estamos vendiendo a la gente al precio de mayorista por una unidad. Lo que sí tiene que entender la gente es que no se corta si vendemos por unidad. O sea, si va a llevar una pulpa que vale 240 pesos, en vez de poder comprar medio kilo o un kilo, va a tener que llevar una pulpa de dos kilos, dos kilos y medio, que es un paquete cerrado, de lo que sería una cadera, una nalga. Pero, por ejemplo, también tiene un peseto, que vale 255 pesos, si no me equivoco. 255, ¿verdad? Hubo 255 el peseto, que pesa un kilo y medio. Se lleva un peseto espectacular de novillo a 255 pesos el kilo de carne, que no existe, ¿me entendés? O sea, por 300 pesos te está llevando un kilo y medio de carne, cuando en cualquier carnicería te está costando 550, 600 pesos. Entonces, también tenés el tema de la bondiola. La bondiola, en el mejor de los casos, se consigue a 180, 190 pesos y nosotros la tenemos a 145 pesos. ¿Hay algún cambio en los productos que se ofrecen? Digamos, más, menos, ¿qué tipo de...? No, el abanico es más grande, incluso. El abanico es mucho más grande porque todo lo que sale de un frigorífico, nosotros lo tenemos. El único cambio para la gente, el único cambio es que tiene que comprar un poquito más de cantidad, pero ese poquito más de cantidad que tiene que comprar se ve compensado con una diferencia enorme en el precio. Es muy grande la diferencia. Por ejemplo, un asado que se vende a 380 pesos en todo el lado, nosotros, en vez de venderlo por kilo a 380 pesos, vendemos la manta entera a 199, con vacío y con matambre. Que en muchos casos, ni siquiera en la carnicería lo pagan. O sea, ni siquiera los demás carniceros lo pagan ese precio. Son precios básicamente de abasto. Claro, eso también, un servicio que le damos al estar habilitado como carnicería, que si tú vienes y compras una manta de asado entera, nosotros te le sacamos el matambre, te lo limpiamos, te le sacamos el vacío, te lo limpiamos, te lo cortamos en tira. Basta con que tú la compres entera para que nosotros te la procesemos. Lo que no hacemos es fraccionar los productos. Pero comprándolos enteros, es más, mañana viene y me compra una pulpa, perdón, y la quieren hacer toda en bife o en churrasco, se lo hacemos también, quieren picarla, también se lo hacemos. No hay ningún problema por procesar la carne. Ese es un servicio que le damos. Pero sí, el secreto es comprar por pieza a, claro, a un precio muy, muy inferior al que van a encontrar en cualquier lugar, en la grande superficie, en cualquiera de los 3, 4 supermercados que hay en Juan la Casa, en las demás carnicerías. No van a encontrar en ningún lugar los precios que hay hoy acá. Por ejemplo, la Suprema, que vale más de 300 pesos en todos lados, 219 pesos. Como te decía, el tema colita de cuadril, 280 pesos. Estamos hablando de diferencia de siempre de más de un 25, un 30%. Es muy grande. Y alguna gente que lo que está haciendo ahora, por ejemplo, están juntando dos familias, están viniendo a comprar entre dos familias, se llevan el pedido para todo el mes. O se juntan dos amigos, van a ser lazados. Bueno, uno va a ser por un lado, vienen y se llevan media manta cada uno. Bueno, a nosotros no nos interesa, o sea, mientras nosotros vendamos el producto entero, la pieza entera, después si la gente nos pide acá que la fraccionemos, no tenemos problema, es un servicio que se le da. Se maneja envasado al vacío y congelado. Envasado al vacío, fresco y congelado. O sea, los mismos productos de cualquier carnicería. Nosotros tenemos nuestros animales que los faenamos acá en Matagero-Portosauce, también tenemos pulpa recién faenada, tenemos espinazos recién faenados. Lo que cambia, básicamente lo único que cambia, es la cantidad que el cliente tiene que adquirir para poder llegar y para poder lograr ese precio. Después es lo mismo, lo mismo que cualquier carnicería. Simplemente al ser distribuidora o vender por abasto, lo que nosotros hacemos es resignar utilidad, resignar ganancia en el producto, apostar a vender más kilos y sobre todo a que pueda llegar la carne que sabemos y nos consta que le cuesta a cada hogar, la casino, porque nosotros sabemos que uno se crió comiendo carne una vez a la semana. Entonces yo sé lo que es comprar carne a poco. Lo único que nosotros queremos, o lo que yo quise acá, fue saltear un paso y llegar directamente del frigorífico, en vez de pasar por los mercados minoristas, llegar a la gente a la mesa a un precio de mayorista. Sin hacer locura de pedirle que compre kilos siderales, sino un poquito más de lo que compraba, vienen acá y les sale un 25, un 30% más barato el artículo. Como te decía, de 400 pesos la pulpa a 240, de 330 pesos la suprema a 219, de 190 pesos la bondiola a 140, de 380 pesos la asado a 199, son diferencias astronómicas. Sí, está la posibilidad también de que se surtan, se provean otras carnicerías, comercio. Sí, yo no creo que otras carnicerías acá, que somos básicamente competencia, vayan a ver si vienen, les vendemos con muchísimo gusto. Nosotros sí hacemos abasto en lo que es Carmelo, Dolores y Mercedes, que tenemos una clientela de hace muchísimos años. Reparto domicilio continúa. Reparto domicilio continúa, por cantidades grandes tenemos nuestra unidad, compramos un camión que está llegando mañana, estamos terminando los trámites de habilitación y también va a haber un camión para repartir para todo lo que es gastronomía. Nosotros ya en Colonia tenemos bastantes restaurantes que nos compran, en el caso de Erlomo, el Mesón de la Plaza, también le hemos vendido muchísimo a Mercosur. A los restaurantes más grandes, los que compran por más cantidad, a casi todo le hemos vendido. Hemos tenido experiencia también vendiendo al Almirador cuando ellos consumían bife angosto. Trabajamos en mucha gastronomía. Acá, por ejemplo, la parrillada del Fogón, se surte en esta carnicería, Casa de Al lado. Son restaurantes que siempre hemos tenido buena relación y que también les estamos vendiendo desde hace muchísimo tiempo. y estamos también esperando los demás emprendimientos gastronómicos como roticería y todo eso, que se interesen, que pregunten, porque los precios que van a encontrar no son normales para lo que están acostumbrados acá en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.